Nos encontramos con el Magister Santiago Guamaní, quien es el representante de la Asociación de Hoteleros de Puerto López sobre este trabajo que se viene realizando específicamente con los técnicos de la Universidad Sur de Manaví encabezado por el doctor Omelio Boroto y la parte técnica del municipio con la asesoría de la doctora Lourdes Peralta sobre el diagnóstico y la elaboración del PDOT. ¿Cuál ha sido el trabajo que se ha llevado a cabo en esta mesa que específicamente ha sido con el sector turístico? Primeramente agradecer la apertura del municipio de enlazar estos dos ejes fundamentales entre la parte de la academia y también de la parte privada y lógicamente la parte pública, porque sin eso, sin ese enlace no se puede avanzar. Lógicamente también como eje fundamental la información desde el piso, desde la planta, desde la raíz que nos está pidiendo el doctor Rector de la UNASOM. Dentro del proceso, ¿cuál es el compromiso que tienen ustedes como la parte turística para este plan de desarrollo? Principalmente establecer el FODA. Sabemos mucho de lo que es las fortalezas, las oportunidades, las debidades y las amenazas que nosotros podemos tener y tenemos actualmente en el Cantón. Sin embargo, la parte hotelera no solamente es la parte turística, tenemos operadores, tenemos cabañas, restaurantes, que es muy importante también que ellos que se integren. Nosotros personalmente vamos a crear ese FODA de la parte hotelera para que con esa información se pueda buscar soluciones a futuro. Hay una propuesta por parte de la parte turística, específicamente también ser involucrar y llevar toda la información exacta y con una realidad efectiva del sector turístico. Efectivamente, las necesidades son día a día y esta información, si es que se le pone dentro de términos de documentación, sirve mucho, ¿por qué? Porque esta información va a ser a mediano y a largo plazo y esta información va a ser usada para buscar justamente las soluciones y si es que las soluciones ya están ahí, mejor para que quede plasmado en el documento. ¿Para cuándo se quedaron a reunir nuevamente y que ya haya más involucramiento del sector turístico? Tenemos que entregar nosotros el FODA y la información el día miércoles a las 3 y 30 de la tarde. Sin embargo, nosotros con toda la información que podamos poder aportar, no solamente ahora, sino durante el tiempo del proceso de levantamiento de la información, pues estamos abiertos para eso.